¿A dónde puedes ir? ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde puedes ir? Es mentira, no es verdad Que la vida que hoy me das A la tierra, no es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más A la tierra, no es tuyo Eres polvo y nada más A la tierra, no es tuyo No pienses escapar De la ira del Señor Decías que se han dormido De las fuerzas que se han usado Así es, hermano Escucha lo que dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!